Un joven de 25 años murió el martes en disturbios durante un bloqueo de calles realizado por opositores al gobierno de Nicolás Maduro en la ciudad venezolana de Tariva. La Fiscalía confirmó la muerte de Engelbert Duque en circunstancias que aún están siendo investigadas, con lo que suman 91 los fallecidos en tres meses de protestas. Los bloqueos se repitieron en Caracas y varias ciudades del país. Dirigentes opositores denunciaron también que grupos armados afines al gobierno golpearon y dispararon contra los manifestantes en distintas zonas del centro y oeste de Caracas. Yo soy imagen, la realidad de la miseria que estamos viviendo aquí ahorita en Venezuela. Realmente todos los días salgo a buscar un empleo, salgo a buscar un trabajo, no lo hay. Gracias a usted, señor presidente, tengo que todos los días meterme en la miseria, en una bolsa de basura, con comida podrida, para poder viajar a Higuerote y tratar de llevar algo a mis hijas. Si es necesario salir todos los días, lo vamos a hacer, las horas que sean necesarias, hasta que la dictadura caiga, porque eso es lo que queremos, que esto se acabe. Las manifestaciones exigen la salida de Maduro del poder y rechazan la elección de una asamblea constituyente convocada por el presidente para el 30 de julio. La oposición realizará un plebiscito simbólico el 16 de julio para que los venezolanos digan si apoyan o rechazan la constituyente. Gracias. 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 Gracias.